Muy buenos días, qué gusto estar aquí en esta mañana, en este día histórico para muchos de nosotros porque justo el 14 de mayo estamos cumpliendo un año de habernos posicionado y asumir este reto tan importante como de manera personal hemos estado al frente del área social en esta búsqueda de la igualdad, la inclusión y el camino de consolidar una ciudad de derechos justa y equitativa. Esta sin duda es una de las mayores motivaciones que a muchos de los que compartimos este espacio y hoy nos juntan esta mañana doy la bienvenida pero también un agradecimiento profundo a quienes forman parte del Consejo de Protección de Derechos, a Margarita, a Sibel, a cada uno de quienes han aportado, no con un granito de arena sino sólo con ese compromiso y ese amor motivados por esas transformaciones sociales que ya se deben hacer. Como presidenta delegada del señor alcalde al Consejo de Protección de Derechos y presidenta de la Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social, también hablo como desde una vivencia, como una niña afroecuatoriana de los sectores populares, quien ahora tiene la oportunidad de, en este lugar histórico que la vida me ha colocado como autoridad de visibilizar, la necesidad de reconocer este quito tan diverso, intercultural, que piensen los niños, niñas y adolescentes, pero este quito que muchas veces ha dejado atrás algunas realidades que hoy y siempre nos han dolido. Y desde ese dolor, más allá de lamentarnos, creo que es la oportunidad de ir buscando, de problematizar, pero también para ir buscando estrategias que ya puedan ir desde la política pública solucionando estas dificultades. La erradicación del trabajo infantil nos plantea una discusión que debe ser abordada de una forma estructural, no sólo con anuncios, no desde lo superficial, sino desde lo estructural. Problematizando la relación entre el trabajo y el capital en una sociedad poco justa. Y en el marco de la crisis sanitaria, sin duda se agudizará, no sólo por las decisiones del gobierno que afectan al empleo, la educación, al sistema de protección, estas decisiones políticas que evidencian las vulnerabilidades, una suma de vulnerabilidades que han quedado hoy más que nunca al descubierto y que están a la luz en la amplificación de estas brechas sociales e incluso estas brechas digitales, tal como lo cita la CEPAL, esta falta de oportunidades. La erradicación del trabajo infantil plantea que en este marco es como una seria y sucesiva violación de derechos humanos y fundamentales. Perjudica el desarrollo de niños y niñas y adolescentes, provoca daños psicológicos irreversibles, marcan su futuro y el resto de toda su vida. Y es a esto lo que decididamente nosotros estamos enfrentando y haciendo un compromiso de vida para erradicarlo. Como decía, yo creo que todas las personas que estamos en esta mañana hoy no estamos por cumplir, estamos por este compromiso que nos lleva a hacer esfuerzos mucho más grandes para poder erradicar de total manera esta situación tan lamentable. No hay duda que la educación es clave en el desarrollo, el invertir en educación, en brindar un sistema permanente y accesible que garantice el acceso de todos los niños y niñas y adolescentes a una vida mejor. Para eso estamos nosotros, creo que esta es la oportunidad de juntarnos no solo la sociedad civil, las organizaciones, sino también desde la corresponsabilidad con las autoridades para crear estos mecanismos que mejoren las condiciones de vida para todos y para todas. ¿Qué significa repensar la ciudad? Esta crisis, hablar de oportunidades siempre será un poco difícil frente a todas las situaciones lamentables y aquellas personas que han perdido la vida en esta pandemia, pero sin duda nos va a dar el momento de repensar una ciudad que le apuesta a erradicar el trabajo infantil. Significa trabajarla desde el marco normativo, como es mi competencia, pero también el marco colaborativo, como lo ha venido haciendo el consejo, las organizaciones, quienes desde sus competencias de vigilancia no han decaído y siempre han estado sumando estos esfuerzos. Este trabajo colaborativo con estos datos, con esta línea base, hecha por todos estos expertos que me sumo nuevamente a reconocer su trabajo y dentro del sistema integral de protección de derechos articulado con este activo. Se trata de pensar en todos y en todas, absolutamente en todos los detalles que empezaron con el levantamiento del diagnóstico de trabajo infantil alcanzado a través de 3.200 encuestas a hogares donde habitan niños, niñas y adolescentes que realizan el trabajo, esta lamentable situación, el trabajo en el distrito metropolitano de Quito. Se trata de ver absolutamente todas las escalas, desde la complejidad, la diversidad, se trata de construir o reconstruir la política pública para que no se perpetúe estas diferencias o estas brechas que hacía alusión hace un momento y las desigualdades en edad, género, clase y edad. Se trata de una oportunidad de empezar conociendo qué pasa y consolidando una base para volver a estudiar, analizar, registrar la realidad para conseguir un Quito sin trabajo infantil. Una ciudad inclusiva, una ciudad incluyente, que tenga en cuenta estas realidades, que vaya a la política pública conforme y la planificación de una nueva ciudad conforme los dolores de la ciudad y esta, sin duda, debe ser una de ellas. Estas realidades tan duras y tan crueles es la posibilidad que en base al derecho a la ciudad nosotros podamos seguir construyendo una ciudad de derechos, pero por sobre todo el derecho humano, el derecho de tener un Quito para las personas. Quiero concluir señalando que la ciudad cuenta con un acuerdo de un Quito sin violencia de género, el mismo que da un marco adicional para proteger a las niñas y adolescentes de este sinnúmero de violencias. No creo que sea una sola violencia, sino una serie de violencias que marca la vida de estas personas, marca la vida de las niñas, posterior a las mujeres. El diagnóstico situacional de trabajo infantil en el Distrito Metropolitano de Quito, que conoceremos el día de hoy, construido tras esta encuesta, realizado en los meses de septiembre y octubre del 2019, presenta un estado que será muy distinto en estos momentos. Estamos seguros de la utilidad de estos aportes para la construcción de una política pública que permita erradicar el trabajo infantil. Sin embargo, será necesario actualizar estos datos y pensar en unas nuevas problemáticas para aportar una pronta y efectiva solución del trabajo infantil y adolescente. Felicito nuevamente a los y las funcionarias del Consejo de Protección de Derechos por este gran trabajo que significa el diagnóstico situacional del trabajo infantil en el Distrito Metropolitano de Quito, cuyos datos evidencian y serán de gran ayuda a la elaboración de la política pública. Estos datos nos van a permitir focalizar de manera adecuada para dar esta atención inmediata y oportuna a toda esta problemática. Nosotros somos parte de la construcción de un futuro y erradicar el trabajo de niños y niñas y adolescentes en esta ciudad no es un compromiso menor. Así que muchísimas gracias por este espacio, por esta cita que nos hemos dado el día de hoy. Sin duda será una jornada que se va a construir en la historia y ese debe ser el compromiso para todas y todas. Muchísimas gracias, un buen día.